Chicas, chicos, chocolatitas, chocolatito, el mejor salón del mundo lo tengo yo. Limpieza pre-otoñal. Madre mía, madre mía. Bueno, una siesta después, estoy aquí ya intentando poner esto. Mi abuela me está ayudando también a coser algunas partes que creo que va a servir para poco, pero bueno. Mira, para poner esto, de verdad os lo digo, ¿se necesita fuerza? No. Súper fuerza, espero que aquí no venga nadie. Con el culo sudado en mucho tiempo. Mirad lo que me he encontrado aquí, un calcetín sudado. Bueno, me imagino que... ¿No es tuyo? Porque cuesta mucho limpiarlo y volverlo a poner. Mucho. Ay, por Dios, lo que estoy necesitando yo para sentarme aquí. Aquí la gente con el culo sudado no entra, ¿eh? Yo no tengo el culo sudado. Ay, por Dios. Mirad, chicas, chicos, esto parece de la serie esta, American Horror Story. No sé si lo habéis visto, que le salían cosas para el sillón. Mirad cómo ha quedado esto de la cuarentena. O sea, vamos a ver, esto hay que cambiarlo. No sabemos si comprar un sillón entero, porque es que realmente todo esto está bien. Solo es esto lo que está mal. En fin. Esto tú te sientas y esto es un muelle. O sea, tú te pinchas. Y si te sale una mano así. Como en la serie S. ¡Qué miedo! Mirad qué bonito se ve desde aquí en la noche. Yo estoy en el Super Mario Odyssey. Esto es una maravilla que descubrí también en tiempos de cuarentena. Yo trabajaba un año antes aquí y no me había fijado yo en esto. Fijaros qué nivel de vida y qué... no sé. Sampa está sudandito, ¿eh? Sí, madre mía. Papá. Este era mi juego favorito de la Wii. Y ahora lo está usando él. ¡Super Mario! ¡Super Mario! Vale, ya está puesto. Voy a traer a yo la trona a la primera. Estoy con las pintas ahora mismo. ¡Deparado! Mi trono. Mi trono antes era... Este. Pero me han destrozado. Y el otro también, destrozado también. De la Wii. Mira cómo suda. Está sudado, ¿eh? Aquí no te puedes ni posar. Madre mía, cómo suda. Es que este juego, el Wii Sport, cansa, ¿eh? Es hacer deporte. No. Oh, 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 oh. Ay, Dios, he perdido. Ahora voy a ganar. Tres días después. ¿Cómo va la calle Cañadi? ¡Oh! Venga, se está reñondando las casas. No. A la mañana siguiente... ¡Chocolatitas, chocolatitos! ¡Mirad lo que pasa! ¡Mirad la que ha caído hoy! ¡Oh! Y la que está cayendo y sigue cayendo. Ahora el... ¡Mirad cómo está el tiempo! Ahora el coche de la Silky está limpísimo. Sí, y el mío también, ¿eh? No lo veo. Ahí está. Está más brillante que el de la Silky. ¡Chocolatitas, chocolatitos! ¡Ay, qué pelo de loca! ¡Tengo pelo de loca, San! ¿Por qué es que hemos estado aquí? Vamos a ver, vamos a contarlo. Ven, ven para acá. ¿Por qué? A ver si quiere ir a la cámara. No quería ya grabar más hasta que no tuviese ya nueva camarita. Porque suena un ruido que me pone muy nerviosa. ¿La obra? No, no, en la cámara, digo. ¿Qué nos ha pasado hoy? ¿Ya se la cuenta? Sí, venga. Tienes ganas de hablar. Es que... Pero aquí... Es que... Hoy ha pasado una cosa. Íbamos a ir al cole. Mi mami no ha visto el móvil. Entonces no sabíamos que no había cole. Han suspendido la clase. Han avisado media horita antes por WhatsApp. Y yo, claro, no he mirado el WhatsApp. Le tenéis que dar like a Ridi. Y suscribiros también. Bueno, pues eso. Suscribiros mucho que vamos a hacer hoy una meta de likes. Son mil suscriptores. Mil suscriptores queremos nuevos. Sí. En cada canal necesitamos mil suscriptores. Es muy difícil, pero no es imposible. ¡Adiós! Bueno, pues eso. Que ni cole, ni colo, ni jean, ni jam. Que yo he empezado el jean. Ya terminé el TFG, por cierto, que no os lo he dicho por aquí. Ya lo expuse. Pasó algo parecido a lo que ha pasado hoy. Una pedazo de buena ría. ¿Cómo ha llovido este pie? ¿Qué hace aquí? ¿Qué hace aquí? ¿Qué hace aquí? No, es un calcetín para ti. Pues calcetín tiene unas cuantas bolitas ya, ¿eh? Hay que renovar ya calcetines. Que le hable coquilla. Bueno, el caso. Que ya soy maestra. Bueno, me tiene que llegar al título. Vale, pero ya confirmamos que sí, que ya sí. Después de no sé cuánto tiempo, pues ya sí. Maestra, que voy a ser maestra, pero de samba nada más. La semana pasada se quedó un día en casa porque me quedé dormida. Y nos despertamos 15 minutitos antes de llegar, de que empezara la clase. Y era como que necesitábamos descansar. Necesitábamos descansar. Bueno, sobre todo yo que he estado dos semanitas o así durmiendo. ¡Muy poco! Ay, espérate, te quieren la chucha. Espérate, vamos a ver, vamos a ver. Es que estamos achuchones hoy. Ay, pero ahí, pero qué. Espérate ahí. Te va a aplastar mucho. Oye, oye. Me gusta la chucha. Vamos a ver. Pero yo sí salgo muy fea. No estoy puesta, salgo muy fea. Salgo igual. ¿Salgo igual? Mijo, que me veo guapa siempre. Con filtro, sin filtro. ¡Oye! Mira, ya he tenido que salvar hoy a la conejigui. Hoy he tenido que salvar a la conejigui de la tormenta. Sí. No me voy a dejarlo. Ahora se va a enterar de lo que es un puigachuchón. A enterar al gimnasio. Como de hoy. Bueno, pues eso, maestra de San Bigui. La maestra de San Bigui voy a ser yo. ¿Vale? Porque la semana pasada, una vez se faltó a clase. Y esta semana, otro día que se falta a clase. Y veremos a ver mañana cómo está el panorama. Y claro, pues queremos juego. Queremos juego. Perdón. ¡Pepa agua para secar! ¡No te darás a ir a la discoteca! ¡Ay! ¡Ay! Yo quería ir para el gym hoy. Porque yo no estoy dura sin ir al gym. Tú estás dura sin ir al gym. Tú estás dura sin ir al gym. Déjame. Déjame. Me voy a chuchar ahora. Ponte ya. Tú estás dura sin ir al gym. Tú estás dura sin ir al gym. Ayu, 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 guin. Ponte aquí. Dignastic, fantastic. Que te vas a enterar de lo que es un puigachuchón. Vale, con la cámara. Sí, sí. La camarita esta ya te la voy a empezar a dejar. Porque está un poco... Pero todavía no puedo dejártela del todo. Y hasta que no me llegue la nola... ¿Qué está? Cuando estoy editando empieza a sonar... Una cosa que no graba ya bien. O sea, graba bien pero no suena bien. Estamos al revés. Y Zambi, como le gusta tanto grabar y tal... ¿A ti te gusta grabar? Sí. Sí. Qué grande está. Ay, qué guapo. Hoy estoy mami cariñosa. Mami cariñosa. Ay, ay. Tú estás dura sin ir al fin. Ahora vais a ver en la cámara... Mil besos. En la cámara vais a ver... Oye... Le he hecho la baba. ¡No! Te va a goceo. ¡Qué mal! ¡Vas a enterarte ahora! Espérate, no, que por ese lado no. ¡Ya! Por ese lado está roto. Espérate. Vean los cachorros que tengo. Vaya cachorro que tengo. Chocolatitas, chocolatitos. Bueno, pues eso. Que yo iba a grabar hoy vídeo para mi canal. Un jaulito, tal, no sé qué. ¡Arre! Espérate, espérate. Que no soy caballito, espérate. Me iba... Ya no sé lo que estoy diciendo. Me iba a glori blanquear. Esto, lo otro. Me iba a poner bien bella. Cualcamella. Para grabar. Y resulta que... Hay mal tiempo y cachorro. Con el cachorro no puedo grabar. ¡Arre! Porque él quiere grabar para sus cosas. Para él, para él. Para los chocolatitos como mucho. Si no me interrumpe. Y yo llevo fatal que me interrumpan. Lo llevo fatal. Tú estás dura seguir aquí. A ver, a ver. A ver. Dame la cámara. Mirad. Este es el caballito. Gloria. Blanco. ¡Oye! Caballito malo. Caballito malo. ¡Oh! Todo el mundo que le dé like. Que este es súper gracioso. Caballito. ¿Cómo está la seguridad, Tim? Caballito. Ay, caballito. ¿Ves cómo graban lo mío así? Normal, normal. Que la cámara muera. Esto es normal. Chavalín. Con la cámara que tenemos cuidado. ¿Cómo rompáis mis cosas? Huele a comida. ¿Quién está cocinando tan temprano? ¿Cuánto va a llegar Halloween, chicas, chicos? Chocolatitas, chocolatitos. Halloween, hallo, hallo, hallo. Falta un mes nomás. Oh, que se... Que tiene brillantina. La nariz. Yo me estás sacando ya de todo. ¿Qué tiene brillantina? A ver, ¿dónde sale brillantina ahora? Yo no me he echado nada, ni me he quitado ni... Ni he hecho nada. Por aquí hay brillantina. Mirad. Que me vea como se vea. Chocolat. No. Dale like. No dislike. Like. Dislike, no. Dislike, no. Like. Y me da eso. Los leones los vais a ver. ¿Vale? Por favor, no van a avanzar. Yo soy muy buena enseñando. Ahí está el león y el otro león. La oscuridad y el solito. ¿Qué? Pero vamos a enseñar todo. Aquí está el solo, que es así. Y aquí está de todo. También voy a grabar abuelita. Aquí está mi habitación. Aquí tengo muchas cosas, una luna, una cama, que está así. Y ahí está el regalito. Mi mami es el oriconio, es este. Y aquí está el osito que hice. Y aquí el corazón. Y aquí está, amor, que la tenemos. Aquí tenemos un dibujo. Aquí tenemos una estrellita. Lo de Spiderman, que no está al revés. Está en el techo. Yo siempre he creído que esto va al revés. Pero no. Aquí está mi cortina. Yo veo un montón. Y aquí están mis casquitos y mi león. Mirad qué hay en el león. Y aquí está un caramelo del colín. Esperad un segundito. Aquí tengo un reloj. Enfoca, ya. Ya enfoca. Y también tengo una moneda. Enfoca. Aquí tenemos una moneda. Es muy rara. Aquí está el bebé, que huele genial. Me preguntáis, ¿por qué tengo un bebé? Me lo regalaron. Y también está muy chuli. Aquí tengo el armario, que nos vemos a nosotros mismos. Aquí está mi ropa. Aquí, en mi armario. Nos vamos al despacio. Aquí está todo esto. No me da tiempo de explicar tantas cosas. Ahora, aquí está el despacio. Mirad cuántas cosas hay. Hay de todo. Mi mochila, de todo. Aquí va a estar la conejilla. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado. Si lo veis, ponedlo en los comentarios. Ahí está la conejilla. Vamos, ¿a dónde iba? Aquí está el charco, la cocina, sandía, el baño. Aquí podemos entrar. Aquí. Se va corriendo. Vamos corriendo. Aquí está mi habita. Le pongo esta chancla. Aquí está mi reloj de Among Us, que no funciona. Y además, no está da igual. Aquí está esto. Estas cosas espero que no llueva o si no, una que liamos. Vale. Primero, me voy a salir yo. Nosotros podéis estar viendo esto. Lo llueve, pero botella. La cámara no se puede mojar. Aquí está mi pizarra. Unas cosas mías. Y, ¿no es que os preguntáis, ¿en dónde está? Está en la casa vieja. Aquí hay cuadros, macetas. Y, por aquí, voy a tocar. ¡Abuelita! ¡Abre! ¡Abre! ¡Que estoy en el patio! ¡Estoy en el patio! ¡Con la cámara! ¡Voy a enseñar todo! ¡De la casa! ¡Ah! ¡Que se podía abrir por aquí! ¡Estoy hablando con la cámara! ¡Estoy con la cámara! ¡Por aquí! ¿Puedo asignar a entrar con él o por ahí? ¡No, no! ¿No? ¿No está? No, sí, pero he cerrado de acuerdo a la puerta. ¡Ah! No pasa nada. No se ha entrado. ¿Qué ha pasado hoy? Que no hemos conseguido ya la escuela, ¿no? Un sitio. Lo han cancelado. Lo han cancelado. ¿Está bien tú? Por aquí estará mi bici enseñando de todas estas plantas. Están grandísimas. Este está muy grande. Esto es una colmena y me caigo. Aquí está un cuadro de dios. Aquí está muchas cosas hay. El sofá. Esta es bonita. Esta es la cámara. Esta es la cámara. Suelta. ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Es suelta cámara? Sí, es la cámara. ¿Y qué es? Te está grabando. Es para subir un vídeo. Ah, ¿para subir un vídeo? ¿Tú hagas ahí? Sí. ¿Entendiste? Está hablando lo que quieras. Pero abuelita, no interesa de lo que estamos hablando. Aquí está el parchí. Aquí están cosas del parchí. También voy a enseñar el sótano. Entonces también tienes que venir tú. Pero tengo que enseñar el sótano. ¿Quieres que vaya solo? ¿Voy bien? ¿Tú solo? Lo que no quiero es que me quede otra pregunta. ¿Entendiste? ¿Cuánto? Sí le das algo. No, solo voy a ver las cosas para que lo vean acá las personas. No, 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 no se ve en la cámara. Y además me puedo caer yo. No vas así, no vas y te vas a caer. Para eso te digo que vengas tú. Venga, aquí ya está esto. Hay muchas cosas en una sola casa. No vamos a enseñar el sótano porque estamos solos. Unos momentos después. Vamos, que se ha acabado la batería. Hemos hecho un pequeño corte por nada. Vamos, vamos, la batería. Está casi sin batería. Aquí está una estrella. Mirad, que hay algo. Que si me das, suena música relajante. Y es real. No, aquí esto. Esto hay muchas cosas. Esto que ya lo tengo en la mano. No sé qué más enseñar. Esto, muchas cosas. Bueno, hemos acabado. Bueno, yo no. El zombie abriéndome esto y poniéndonos pulseras, anillos. Desenviando por aquí cositas de este. El zombie dice que si duele hacerse pendiente. Y yo creo recordar que no. Que no dolían. Me estaba cubriendo con las cortinas. Y acabo de descubrir algo. Que aquí hay cosas. Claro que hay cosas. Pero yo ya no quiero que toquetes más, padre. Porque ya lo estaba guardando. Aquí lo iba a guardar. Porque aquí pongo las de plata. Bueno, plata o coloplata. Porque hay cosas que no son de plata. Este es oro. Y hay oro que no es oro tampoco. Es torazo. Oro del que cago el moro. Vamos aquí a la conejigüe. ¿Conejigüe? ¿Estás tranquilita aquí? Después de la noche de tormenta que hemos tenido hoy. Ahora está tranquilita. Cuando yo la cogí por la mañana. Bueno, es que cada uno le gusta una cosa. ¡Osté! ¡Osté! ¿No le gusta que la grabe? ¡Osté! Conejigüe. ¿Qué pasa? ¿Saluda, no? Ya está bonita ahí. ¡Ay, qué bonita eres! Ya te voy a abrir la puerta a otro lado del patio. Para que se vaya esta. Si quiere. A comer y a hacer sus cosas. Me voy a quitar esto porque yo con esto. Lo siento que pueda hacer las cosas de la casa. ¿Crees que voy a perder o que voy a ganar? Me voy a poner de lava. Me lo he puesto. Luego me ha echado una contigo. Una partidita. No hay manera de pasarse esta, ¿eh? No. Más tarde. Poco más que unos minutos más tarde. No entres. Madre mía. Se ha inundado esto un poquito. Lo que temía. Madre mía. Se ha inundado un poquito. Veo mal que teníamos los cartones aquí. Madre mía. Madre mía. Aquí no podemos entrar, ¿eh? La piscina está llena. Madre mía. ¿Y ahora te he hecho un sitio? No, no, tú no. Espérate a ver. Que yo veo la profundidad. Esto es poco. Ahora hay ranas y todo. Aquí bañándose. Es poca. Madre mía. Espérate, espérate. Es que ahora lloviendo ya no vamos a entrar. Espérate. Tú quédate ahí. Que tú quieras hacerlo todo. Pues ahí por lo menos ya me mojé el pie. Ya me lo he mojado. Porque encima estas zapatillas son de tela. Yo me tengo que duchar. Son de tela. Y yo también me tengo que duchar, hijo. Pero que no. Que no entramos. Ay, la piscina está súper llena. ¿Habrá Gabriel Sifón? Yo quiero ver los demás. A ver, tú quieres ver. Pero, hijo mío. Ahora mismo no se puede. Madre mía. ¿Y cómo estará la minicadena nuestra? La minicadena no. Que yo le digo la minicadena. La minicadena es la máquina esta, el horno, la freidora horno que me enviaron y la dejé fuera la última vez. Vamos a cogerse para agua. Para agua. Sí que te ha hecho todo un desastre. Madre mía. Menos mal que la estantería no la cubre. Ay. Ay. ¿Y esto? ¿Para quitar esto? ¿Cómo me haces? Solo tendrás que tragar la tierra porque vamos. Aquí no hay desagüe. A mí no me llega. Vamos a ver. Verá tú. Ay. Me mojé. Yo quiero probar. Y puma. Ay. 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 Qué frío. Madre mía. Ahora me toca. Antes aquí había un desagüe, pero se va a llenar todo y tu juguete y todo. Ay, madre. Ay. Hola. Los pies caladitos. Caladitos. Chambi. Wí. ¿Qué? ¿Te gusta la sensación? Sí. Sí. No siento nada. ¿No sientes nada? ¿No estás mojado los pies? Ya me empieza a sentir. Esa bolsa la tengo que quitada ahí. Espérate. Ay, madre. Ay. Ya me está mojado. Ay, la riada. Ay. Madre mía, espérate. Madre mía. Pues nada. Nos mojamos. Ya. Madre mía. Mía madre. ¿Esto qué es? Vamos a ver el muñeco del samba. ¿Qué dices? Ay, ¿qué hacéis? Me ha asustado. Mojado. Tenemos una piscina. La nada. Ahora yo quiero ver cera. Una. No, no salga. ¿Para qué vas a salir? Está tocando todavía. Para ver el resto. Esto hay que abrirlo. Uh, los pies mojaditos. No. Ay. ¿Y esto qué pasa? ¿Dónde vas? Estás más atrevido que nada, mi hijo. Mi hijo es más atrevido que yo. Mil veces. Madre mía. Bueno, esto no está tan mal. Esto no está tan mal. Ahí es en la zona esa. Está bien. Se ha llenado muchísimo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí me he ducho, ¿eh? Madre mía. Hacemos un montón. Sambiwi. Yo soy más, cien veces más. Oye, ¿y en la depuradora? La depuradora ha bajado. Un chargadita también. Uh. Pero aquí hay desagües. El problema es allí. Ha salido el arco iris encima. Que lo he visto. Mi minicadena. Está seca. Aquí no ha llegado. Aquí no ha llegado. Mami, ¿qué es el agua? Este, ahora no me enfoca la cámara. Me he roto una uña. Toma. Ay, la toalla de otro día que me estuve lavando de aquí el pelo. Espera. Ay. Te ha caído una jota. Madre mía. Se ve, pero muy poquito. Oh, sí, se ve. ¿Lo ve? Soy una vijina. Soy una vijina. Porque hay pocos solos. Madre mía. La naturaleza. La que ha liado otra vez la naturaleza. ¿Aquí te habrá salido? Madre mía. Ay. Tú, no tocas electricidad mojado ni se te ocurra más acceso. Ay, mira, no. Porque esto también lo estuve ya arreglando. El desagüe. ¿Te acuerdas que estaban empapados? Pues no está tan mal. Esto no está tan mal. Pero este es lo que está fatal. Es aquí. Es este patio. Pues tendré que meter un palito por aquí. Madre mía. Y eso, y esto, ¿cómo? ¿Cómo vamos a sacar esto? ¿Esta agua de ahí? Es que antes aquí había un pequeño desagüe. Pero cuando se hizo la obra del cemento, que se echó cemento aquí en el suelo, se quitó. Y ahora esto, ¿qué? ¡Qué charca! Samba, por favor, que no tengo ropa para irnos, ¿eh? ¿Qué? Que no tengo ropa para irnos. No lo tenía mostrado. Madre mía. Bueno, pues nada. Este es su mejor día de suerte. De suerte. Sí, empapado. Como las hayas perdidas. no sé cómo vamos a sacar esto con cubos de agua madre mía pero no tenemos por eso me he ido si para allí hay uno venga pero no hay sobra que hacerlo mañana o pasado hoy no hoy no hijo mío que ya es muy tarde se va a hacer de noche hemos abierto aquí y se ha ido el agua que esta era la sucia pues nada yo he traído aquí a mí mini cadenas y pues nada se me está yendo la batería ah 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 ah